Si yo digo ZAP, ustedes dicen ZAP, ZAP, ZAP Sin lugar a dudas, la mejor noche de mi vida, cariño El ZAP, ZAP, nos reúne hoy, cariño Eso es mágico Y yo, ahora miro como Reverde es el pop Queda mucho por contar Queda mucho por contar Queda mucho por contar